¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy vamos a hablar de qué consola es la que te tendrías que comprar. ¿Xbox Series X, OS o PlayStation 5? Así es amigos, el día de hoy vamos a hablar o les voy a dar una recomendación y con esto planeo ayudarlos a que se inclinen hacia un lado, hacia o hacia el otro, de qué consola es la que tienen que comprarse, ya sea este año o probablemente el siguiente año. Pero vamos a empezar comentando un punto bastante importante para la siguiente generación, me refiero a la siguiente generación de consolas y es el 4K amigos. Prácticamente las nuevas consolas vienen ya preparadas para jugar en 4K amigos, aquí hay que considerar algo muy, 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 muy importante y es la pantalla que tenemos en nuestra casa. Si tú tienes de entrada ya una televisión 4K, pues bueno, déjame decirte que ya tienes ahí una palomita o un puntito o como le quieran llamar, un motivo por el cual cambiar tu consola de actual generación por la siguiente generación. Porque ya no vas a estar teniendo una limitante de dónde es que vas a conectar tu dispositivo o tu nueva consola. Entonces, por ese lado puedes planear o decidirte por Xbox Series X o PlayStation 5, ok. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen una televisión 4K? Por ejemplo, en mi caso yo no tengo una televisión 4K, tengo una televisión Full HD, como la mayoría de personas que supongo que son los que están viendo este video. Aunque el otro día hice una encuesta en Instagram y me sorprendió que prácticamente la mitad de mis seguidores ya eran 4K y la otra mitad eran Full HD. Pero bueno, si tú eres de los que todavía están en Full HD como yo, ¿por qué no han cambiado su televisión? ¿Por qué realmente no han tenido la necesidad de cambiarla? ¿Sigue funcionando? ¿Se sigue viendo bien? ¿Qué tanto te conviene adquirir una nueva consola y mejor esperarte a comprar una tele nueva? Porque no solamente es la consola, sino vas a tener que gastarte ahora dinero aparte para la televisión. Porque si no, no vas a estar aprovechando todo ese poder que tienen las nuevas consolas. Bueno, hay que tener algo claro y es que esta siguiente generación de consolas van a durar la transición un año. Y eso lo ha mencionado tanto Sony como Microsoft. La siguiente generación de consolas se va a ver ya bien definida después de un año. Esto quiere decir que desde que salgan las consolas prácticamente el siguiente mes hasta dentro de un año, vamos a tener los nuevos títulos corriendo en las dos consolas. Esto es el caso de, por ejemplo, Halo Infinite. Va a correr tanto en Xbox One como en series. Series S y Series X. Entonces, no hay ahí una parte que tú digas, wow, necesito cambiar de consola para correr este título. También Cyberpunk 2077 va a correr tanto en las consolas de actual generación como en las consolas de siguiente generación. Entonces, no vamos a tener ahí un cambio realmente grande. Todavía no tenemos juegos que sean exclusivos para la siguiente generación. Las marcas quieren que se haga esta migración hacia la siguiente generación lenta. Para que no sea tanto el cambio y la gente que tiene la actual consola no sienta el golpe de lleno. O sea, no digan, oh, ok. A partir del siguiente mes ya vamos a tener juegos completamente nuevos y ya tu consola se quedó obsoleta prácticamente ya. En un mes. No. Sino que va a tardar todo, todo un año, amigos. Entonces, títulos nuevos que están viendo, que están anunciando ahorita, todos los van a poder correr en Xbox One y en PlayStation 4. Entonces, ahí es un punto donde si no tienes una televisión 4K, probablemente sea mejor que ese dinero que pensabas gastarte ahorita en la consola. Cómprate mejor una televisión 4K. A lo mejor en diciembre o cuando sea el Black Friday o aquí en México cuando sea el Buen Fin. Probablemente encuentres una buena opción de una pantalla y ármate una pantalla 4K. Si es que no la tienes todavía, tienes tiempo, créeme que si no tienes la consola ahorita en noviembre cuando va a salir, no pasa nada porque vas a tener un año para comprarte esta consola que probablemente y baje de precio. Esto teniendo en cuenta que tú ya tengas una PlayStation 4 o un Xbox One. Pero en este punto, sí yo les recomendaría que mejor primero se armaran la televisión en 4K y después compraran la consola. Probablemente estén comprando la consola para mitad de año y es todavía un momento perfecto para adquirirla. Recordemos que las consolas prácticamente duran aproximadamente 6 años en el mercado. Entonces, tiempo todavía tienes, no pasa nada si no la compras en el momento del lanzamiento. Pero ahora, ¿qué pasa si tú no tienes una consola de actual generación o de la generación pasada, si le queremos llamar así? Porque probablemente sea tu caso. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo ninguna consola de actual generación. Entonces, ¿qué podría hacer yo si tengo una televisión Full HD y no tengo ninguna consola de actual generación? Bueno, probablemente Xbox Series S sea la mejor opción, pero ahí es donde tú tienes que ponerte a ver si por almacenamiento y por poder de procesamiento, te va a convenir ahorrarte aproximadamente $4,500 o $5,000 pesos de Xbox Series S a Xbox Series X, amigos. Y es que sí, el almacenamiento va a ser un punto clave en las consolas de siguiente generación. Si bien Xbox Series S tiene menor almacenamiento y es más barato, pero ¿qué tanto te va a aguantar juegos el que te estés ahorrando esos prácticamente $5,000 pesos? Y que nada más vayas a poder jugar a una resolución Full HD o el llamado 2K, que está mal decir 2K. ¿Qué tanto te va a servir? Porque pongámoslo ahorita en perspectiva, un Warzone pesa aproximadamente 160 GB, un Fortnite está aproximadamente en 80 GB. O sea, y los juegos, conforme vaya pasando el tiempo y más los de siguiente generación, que ya vamos a tener Ray Tracing, que ya vamos a tener nuevas texturas, vamos a tener juegos más pesados. ¿Qué tanto te va a convenir ahorrarte esos $5,000 pesos por tener una consola menos potente y con menos almacenamiento? Tenemos también la opción de tener ranuras de expansión, por ejemplo en Xbox vamos a tener ranuras de expansión que van conectadas directamente al puerto PCI Express 4.0. Pero por ahí se estuvieron filtrando los precios y están aproximadamente en $200 dólares, amigos. Que la conversión aquí en pesos mexicanos van a ser como aproximadamente $4,000, $4,500 pesos lo que te va a estar saliendo una de esas ranuras de expansión. Entonces, ¿qué tanto te conviene ahorrarte esos $5,000 pesos para que te los vayas a terminar gastando después en una ranura de expansión? También, Microsoft ya mencionó que vamos a tener disponible la opción de conectar un disco duro, como lo venimos haciendo ahorita. Solamente que no vamos a poder jugar ciertos títulos y si los queremos jugar vamos a tener tiempos de carga bastante largos. Entonces, aquí mi recomendación sería que mejor sí lo pensaras muy bien y si puedes no agarres Series S, a menos que de verdad no seas un aficionado, un fanático de los videojuegos. Y solamente lo quieras para jugar 1, 2, 3, 4 títulos nada más, donde vas a, a lo mejor descargas este una semana, te lo quedas un mes, te lo quedas dos meses y ya lo borras, descargas otro. Ahí es donde yo sí diría que Xbox Series S está perfecto. Pero si ya eres una persona que de verdad te gustan los videojuegos, yo creo que sí vale la pena que te avientes de una vez por Xbox Series X. Porque el almacenamiento, si un tera ya ahorita nos está quedando corto, no me quisiera imaginar qué va a pasar con los 500 gigas que tiene Xbox Series S. Desde el lado de PlayStation vamos a tener un almacenamiento me parece que de 850 gigas, que no llega a ser el tera que tenemos en Xbox. Pero digo, está bien, tenemos un poquito menos de poder en PlayStation, pero prácticamente Series X y PlayStation 5 van a estar bastante iguales. Aunque algo que tenemos que mencionar amigos es que ya salieron por ahí algunas pruebas y dicen que el rendimiento y los juegos se ven mejor en Series X que en PlayStation 5. Entonces ese es otro punto que hay que tener bien claro porque no vamos a tener la misma calidad gráfica en las dos consolas amigos. Y eso que PlayStation pues sí nos está mencionando que es prácticamente igual que Series X. Eso es por parte del hardware amigos, pero ahora otro punto en el que te debes de fijar es el software o los servicios. El futuro y escúchenlo bien, el futuro son los servicios. Microsoft le está apostando durísimo a los servicios con xCloud, con Game Pass, pero bueno, para los que no sepan, xCloud es la posibilidad de jugar desde tu dispositivo móvil los juegos de Xbox sin necesidad de que estés conectado a tu Xbox. Porque todo lo está corriendo en la nube, o sea, solamente le conectas un control de Xbox a tu Android. En este caso nada más está para Android y ya con eso vas a poder jugar. Entonces Xbox le está apostando muchísimo a los servicios. Tenemos también el caso de Game Pass que ya van a incluir la biblioteca de Electronic Arts. Vamos a tener muchísimos juegos ahí y por el mismo precio. También los vamos a tener disponibles en PC, pero ya el tema de PC es tema para otro video. Y en PlayStation no estamos teniendo esa parte de servicios que al menos a mí sí me gustaría que tuviera. Entonces véanlo por ahí. ¿Qué tanto te van a ofrecer desde el día uno las consolas si es que la llegas a comprar? Aquí tienes muchísimos juegos por una suscripción mensual, pero acá probablemente PlayStation se esté yendo del lado de las exclusivas, de los títulos que solamente puedes correr en su plataforma. ¿Pero qué tanto les sirve esos títulos exclusivos? ¿Qué tan fuertes son para defenderse contra la cantidad de juegos que tiene Microsoft? Y sobre todo la cantidad de estudios que ya tiene bajo la manga y que todavía dijeron que van a seguir comprando más estudios. Entonces yo desde mi lado me enfocaría en ver los servicios a futuro porque es algo muy importante y prácticamente todo el gaming va a ir para allá. Y creo que toda la industria de todo lo vimos con el caso de Spotify, el servicio de streaming de música. Antes decían que no, ¿cómo vas a estar pagando una suscripción por música que nunca va a ser tuya? Yo llevo más de creo que cinco años pagando Spotify. Entonces, y créanme que en ningún momento he dicho voy a dejar de pagar Spotify. En algún tiempo pagué Game Pass y todo el tiempo que estuve pagando Game Pass me sirvió tanto para Xbox, tanto para PC. Entonces nunca dije, ah, ok, voy a dejar de pagar Game Pass. Aunque sí, ahorita no lo estoy pagando, pero nunca fue como de, ah, es un gasto como innecesario porque tú lo estás disfrutando, porque estás jugando. El mismo caso con Netflix. Sí ha habido algunas veces que digo ya voy a cancelar Netflix, pero no lo haces. Entonces los servicios sí son punto clave que yo no creo que Sony con PlayStation y sus exclusivas, que sí tiene exclusivas muy buenas como God of War, como The Last of Us. No sé qué tanto frente le puedan hacer a la parte de servicios. Y por último, amigos, algo que tienen que ver y que checar muy bien es ¿cuál es la consola que se van a comprar sus amigos? Porque seamos realistas, jugar solos está bien, pero lo divertido de todos los juegos es jugar con tus amigos. Entonces, checa qué buenas son las consolas que tienen tus amigos. Yo, en mi caso, la mayoría de mis amigos tienen Xbox y PC. Entonces, probablemente a mí me convenga más comprarme un Xbox que un PlayStation porque, de hecho, creo que tengo solamente dos amigos que son los que tienen PlayStation. Entonces, no podría jugar con todos mis amigos o con la mayoría de mis amigos si yo me compro un PlayStation. Aparte de que siento que no me están entregando suficientes servicios como lo está haciendo Microsoft. Pero igual, si la mayoría de tus amigos tienen PlayStation y probablemente vas a jugar más con amigos de PlayStation, pues inclínate por el lado de PlayStation. Al final de cuentas, hay que tener claro que no tenemos que entrar en fanatismos, que ninguna de las marcas nos van a estar pagando por estarlas defendiendo aquí y que, al final de cuentas, la decisión está en ti. Desde cuál se te haga más bonita es válido. Desde con qué control te acomodes más también es válido. Así que, solamente piensa de una manera inteligente y también no te mortifiques tanto con ¡Oh, wow! Es que esta tiene menos teraflops de poder. Eso déjalo como secundario. Enfócate en qué experiencia quieres tener en un futuro. Y recuerda que una consola no es de un año ni de dos años. Es prácticamente cinco o seis años que la vas a tener. Así que, trata de hacer una decisión o de tomar una decisión bastante inteligente. Pero bueno, amigos, déjenme acá abajo en los comentarios ¿Cuál es la que se van a comprar ustedes? ¿Cuál es la que tienen actualmente? ¿Van a cambiar? ¿Se van a ir al otro bando? Al final de cuentas, todos somos gamers y no importa cuál es la que te compres. Lo importante es jugar y lo importante es disfrutar. Así que, no se claven con fanatismos. Los fanatismos, para nada, son buenos. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que estoy subiendo. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Zidaco, que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao.